No se me importa un pito, que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretenden seducirme. Esta fue, y no otra, la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa. ¿Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa, volando me preparaba el baño, la camisa, volando realizaba sus compras, sus quehaceres. Con qué impaciencia, yo esperaba que volviese volando de algún paseo por los alrededores. Allí lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. María Luisa, María Luisa, y a los pocos segundos ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras nos anidábamos en una nube como dos ángeles, y de repente, en tirabuzón, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. ¡Ay! ¡Qué delicia la de tener una mujer tan ligera, aunque nos haga ver de vez en cuando las estrellas! ¡Qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes, la de pasarse las noches de un solo vuelo! Después de conocer una mujer etérea, ¿puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay una diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo? Yo, por lo menos, soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre, y por más empeño que ponga en concebirlo, no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más que volando.